Estamos contentos y orgullosos de todo el trabajo que viene realizando el IP200, de nuestra directora y de los profesores, donde están dividiendo todo este alcohol que le han mandado del Ministerio de Educación y hoy hicieron la entrega a varios centros de salud de nuestro departamento, tanto la Cumbre, Yardino, La Falda y Vallehermoso, y algunas también instituciones, también intermedia, como la policía, así que bueno, felices y esto es un granito de arena en lucha contra esta grave pandemia. Me tira sorprendido porque en algunos casos, diría en la mayoría, los propios intendentes han venido retirando. Sí, yo les mandé un mensajito ayer a cada uno y les comenté y por supuesto ellos dijeron, no, esto tenemos que estar presentes, tenemos que ir, porque agradecerle a la directora y a los profesores, así que bueno, también agradecerles, sé que están con muchas ocupaciones, están todo el día, ahí siempre nos juntamos en un ratito y charlamos un poco, pero bueno, agradecidos también y haciendo ahora máscaras porque aparte de esta nota que ustedes han subido y que subimos nosotros, gente, profesionales del Domingo Funes nos han pedido por ahí máscaras porque le estaban faltando, así que vamos a hacer una producción de máscaras para donarle al Domingo Funes también. Sumamente agradecido, todos estos gestos de gente que se pone las pilas para hacer algo relacionado con esto, cada uno intentando de poner su granito de arena, así que la verdad que una alegría enorme, hacía mucho que no venía a LISPED y bueno, sumamente agradecidos porque es un gesto enorme y bueno, ojalá que todas estas cosas se sigan reproduciendo. Bien, ¿cómo se va a distribuir este elemento? No, nosotros lo vamos a llevar al hospital y a partir del hospital, para el hospital o para eventualmente alguien que lo necesite, sea desde los dispensarios y eventualmente alguien que no tenga recursos para poder tenerlo porque aparte las botellitas son reciclables, así que de hecho hay escasez, así que van a venir bien. Doctor Menite, ¿en un momento de tranquilidad en general en esta zona centro de Punilla? Bueno, sí, tranquilidad en términos, me imagino que me referís a que no tenemos casos positivos, pero sí, estamos sumamente alertas porque ya entramos en una etapa donde, de hecho, fíjate, la cumbre en San Marcos, lo que pasó en Saldán, Carlos Paz, Cosquín, o sea, estamos entrando en una etapa donde hay probabilidades de que haya virus circulante y eso uno sabe lo que implica en términos de infección. Por eso, sumamente, también estuvimos preocupados y bueno, la Municipalidad de La Falda ha trabajado, ha sacado un decreto justamente que a partir de lunes el uso de barbijo, tapa boca, nariz, va a ser obligatorio porque, como lo comenté en alguna otra oportunidad, la bibliografía, hay dos bibliotecas, digamos, unos que dicen que sí, otros que no, cada uno tiene sus fundamentos, pero yo creo que con esta cuarentena que se resquebrajó un poco desde que los jubilados hace 15 días salieron a los bancos a cobrar y se mezclaron con gente, la gente se distendió un poquito y bueno, estamos viendo más circulación, bueno, creo que estas medidas van a ayudar de nuevo a volver a poner las cosas en orden e insistir con la gente que lo del barbijo es un elemento más, sin descuidar el lavado de manos y la distancia entre persona y persona y tratar de mantener la cuarentena. Son herramientas que van a servir, referimos de nuevo, a que esta curva que indefectiblemente se va a dar, tratar de que sea lo más meseta posible, o sea, tener menos casos en un tiempo prudencial para que uno pueda hacer una atención correcta. La verdad que es muy importante agradecer también al IPEC 200 esta solidaridad hacia Sardinos, hacia distintos municipios, la verdad que nos viene muy bien en estos momentos que todo es poco y esto, lo que es alcohol sale como agua hoy día, lamentablemente todo lo que uno puede comprar siempre es poco, así que bueno, yo creo que es la forma de esta solidaridad, de trabajar en conjunto, junto a los municipios. Doctor, ¿el destino que van a tener estos recipientes? Es para la gente que más necesita, para los dispensarios, para el equipo de salud. ¿Cómo es la situación hoy, doctor, en Villa Yardino? Y por suerte en Villa Yardino, en este momento no tenemos ningún caso, caso sospechoso, ¿no? Y estamos trabajando con dos dispensarios abiertos, uno de 24 horas y el otro de atención a la pediatría todos los días de lunes a viernes de 9 a 12 horas, dispensarios de Iguerite. Intendente, ¿se han incrementado los controles como se están haciendo en otras localidades debido al relajamiento que hay de parte de la gente? Y también a esto se suma el control de precios y el uso de barbijo, ¿no? Sí, totalmente, nosotros hemos cambiado nuestros puestos de control. Ahora, si ustedes lo han visto, está entre Huerta y Yardino, sobre Ruta 38, un control muy excesivo que se está haciendo, porque habíamos visto una regularidad muy grande en el día de ayer, en la mesa coordinadora, que los autos que nosotros teníamos el control de ingreso de Villa y Yardino, ingresaban por cuadras laterales que son de Huerta Grande, evitando el control municipal. Ahora se montó un operativo entre Huerta Grande y Villa y Yardino, también con la colaboración de Defensa Civil, cortando una arteria que es la calle Buenos Aires de Huerta Grande. Y bueno, en conjunto con la policía, no se está permitiendo la circulación, el cual no tenga autorización de circulación. Entonces, este control nos permite desreguardar nuestra localidad. La gente, yo creo que está un poquito cansada, dan y ya de esta cuarentena, pero tenemos que entender que esto es para cuidarlos a cada uno de ellos. Y esto recién empieza. Nosotros estamos convencidos que llegamos al 20 y pico y se termine. Yo creo que no, tenemos para rato. Nosotros tenemos que blindar nuestra localidad. Y lo vamos a hacer de todas las formas. Yo creo que una de estas es esta. Agradecer también, hoy hablé con el comisario inspector Oliva, también pidiéndole un poco más de colaboración, y que la teníamos, y pidiendo también asesoramiento para los distintos controles, para saber que tenga la misma comunicación lo que son inspectores con la policía. La verdad que se está trabajando muy bien, pero muy bien, la verdad que es lo que necesitamos también para nuestra localidad. Muy contentos, agradecidos a toda la comunidad del IP200, a su director, a Claudio Gregorat, nuestra localidad, a nuestro colegio IPET. Hoy 426 ha sido anexo durante mucho tiempo de este colegio, así que bueno, tenemos conocimiento con ella. Agradecido también con el intendente, Matías Montoto, porque sé que ha aportado mucho para que esta comunidad educativa pueda realizar todos estos alcohol en gel que hoy, bueno, los diferentes municipios de Punilla nos estamos llevando. Es muy grande la solidaridad de toda esta gente, así que bueno, en estas etapas donde se necesita tanto, se ven los valores, bueno, de cada una de estas personas. Intendente, inevitable no preguntar de la situación frente a lo que es el COVID-19 en la cumbre, sabiendo que tiene, bueno, pacientes recuperándose, algunos sospechosos, algunos resultados en espera. Sí, bueno, estamos en una etapa de contención, por suerte más tranquilos que al principio, bueno, cuando nos surgieron estos 7 casos positivos. Hoy 5 de estas personas se encuentran en etapa de recuperación, ya con una contraprueba hecha que les ha dado negativo, tenemos que esperar otra contraprueba más. Tenemos 11 resultados en espera, y bueno, más de 160 resultados que nos han dado negativo en todo el tiempo, que nos da la tranquilidad de poder seguir trabajando junto a todo el equipo de salud y el Ministerio de Salud. También ha llevado a tranquilidad ese testeo que se hizo en mucho personal allá, ¿no? Sí, bueno, junto al Ministerio de Salud, en el área de epidemiología, hemos realizado un testeo masivo de unos 132 test a personal de salud, a personal que trabaja en los hogares de ancianos, junto a nuestros abuelos en los diferentes geriátricos, a vecinos que habían viajado en el último tiempo, con los cuales todos dieron negativo. ¿Cómo está el comportamiento de la gente? Sé que han renegado a la mayoría de los intendentes, y esto no ha pasado solamente acá en Córdoba, sino en todo el país, con el relajamiento que ha manifestado la gente, los vecinos, imagino que ya un poco cansados, agotados por el tema de la cuarentena. ¿Cómo está la cumbre, teniendo en cuenta que muchos municipios ya han incrementado sus controles? Sí, bueno, venimos trabajando junto a la policía de la provincia, hemos hablado con el jefe de zona, el comisario de impacto Romero, siempre con muy buena predisposición al trabajo conjunto, a los controles rigurosos, nosotros tenemos un horario de comercio de 8 a 14 horas, en el que vemos que en las dos primeras horas generalmente no hay mucha gente en la calle, después se juntan más cerca del medio día, bueno, venimos pidiendo organización en las compras a las familias, que no salgan todos los miembros de las familias, sino que lo haga uno solo, cada cierta cantidad de días, que cuidemos a nuestros adultos mayores, nosotros desde el municipio tenemos un servicio desde el área de acción social, que les podemos hacer las compras, los diferentes trámites que ellos requieran, para que no tengan que salir de sus casas.